Primera, sexy chiquilín, sexy, 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 sensual. Quitate diablo. Se anda queriendo salir. Ella la boca vacía y la nariz limpia. Vaya, una, dos, tres ya. Dos, tres. Ahora sí, a probar esto. Ajá, no me gustó, también mucho. La frente mucho le salió. ¡Graciada! ¡Adiós, wey! Porque somos mentiros. Mira, es uno voltear, a ver así. ¡Ay, qué silencio! ¡Todo lo hago como bueno! ¡Cállate, que ya me estresaron! ¡Vamos, corre! ¡Cállese! ¡Uno, dos, tres! Ahora sí, a probar esto. Ricos tamalitos. Se me dan tan deliciosos. ¡Deliciosos! ¡Deliciosos! ¡Que sí, que se ha chupado más el dedo que el dedo! ¡Es que le dijo otra cosa! ¡No! ¡Ay, que otra señal dijo! Y ella rápido lo entiende, ahora. Rápido lo entiende. ¡Ay, claro! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! Esperate, que salió la Jocelyn al fondo. ¡Salió la Jocelyn! ¡Ay, Jocelyn! Otro está mal, otro está mal, otro está mal. ¡Limpia el plato, limpia el plato! ¡Ese está algo! ¡Uno duro! ¡Uno duro! A probar estos ricos tamalitos. ¡Se miran tan deliciosos! ¡Están tan buenos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Fernále chiclín! ¡Como ha cambiado! ¡Pero qué pasa es que la chiclín la diferencia por lo que lo hizo bien es porque le queda viendo la cámara y le dice, ¡Estás tan bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo salió el plato! ¡Fuer como una tiradera! ¡Como una tiradera! ¡Fuerme si yo lo hubiera grabado! ¡Esa fue como una, ya se lo estaba! ¡Es cierto! ¡Fuerme si yo lo hubiera grabado! ¡Yo no me hice eso! ¡Sí, sí le dije una. ¡Y armando que le pase! ¡Que le pase a la parte! ¡Ay, don Johnny! ¡Es aparte que le pase a la parte! ¡Ya lo vuelvo a ahorita! ¡Ya me quedé a chico! ¡Están tan buenos! ¡Que te pasen esa parte, va! materiales de camaradas y estos dos tamales de elote disfrútenlos porque si están ricos así que esto no era una competición pero de todo lo que he probado me quedo con los tamales y por supuesto por supuesto ahí se ve lo que tiene experiencia la avi y la mona las dos dijeron de que ya sabían al preparar tamales que esto era estaba fácil y el resultado es que todo estaba bueno a la avia la mona la corina y el ayuno exacto así que mona tan riquísimo la verdad aquí a la fátima los tamales de elote no les gustan un tamales de elote un tamales de elote el siguiente un tamales de elote el siguiente día frito con cremita porque dicen que ha costado pero sentados y está lavaditos sentados hubieran ido bien y también que estaba pasando muy poquita más se estaban echando entonces quedaban así como que los los ojos todo estaba bueno todo estaba bueno un fracaso cabal porque yo creo que de que existan a este mismo año pero lo más rico y nadie va a comer tamal por eso que está lavado a las sedes y mañana lo comemos de desayuno van a estar más ricos sabe que le puede llevar a todo el de ese fracasado pero la verdad que la fátima lo hizo cuál no estaba tan bonito no estaba tan bonito que depende igual el gusto porque hay personas que le gusta ralito y otra persona que le gusta espeso en mi caso lo prefiero espeso ¿sabes lo que pasó allí? usted mucho emociona esa fátima ah con la leche pues si pero la leche vos se la diste ah no a la mona fue verdad bueno aquí si allá entonces esto fue la tamaleada de verano falta la de invierno además de que la de invierno no podemos venir aquí porque el lodo no viene en la fiesta no se sabe este año pero podemos ir a la presa ahí sigue también el lodo pero también en la parte y también hay hasta otro no siempre aquí y más que en el tiempo que salen los elotes se acuerda un palito que está por allá de un brinquito así que están bien bonitos los dos palitos juntos ah si uno empiezo uno que salía de aquí usted dijo que estaban buenos para venir a cocinar y algo ah ajá ahí se podría igual ahí el otro hija es pantano es pantano es pantano entonces usted se ha dejado un elote allá el del tío el del tío y así dice que dejó sin comer al tío imagínese no es que yo fui a poner la olla y yo vi el elote yo vi el elote yo no lo iba a quitar esa es mi versión yo fui a dejar la olla de tamales y vi que eso se iba a quemar un elote a mi hermano dije un elote y de repente así por detrás quien te ha dado el elote yo más duro te hubiera dado no aquí está yo lo di entonces que va a invitar la bicha a comer ahora pero ahora porque ahorita anda yo estoy llenísimo después besos pero mañana si vamos allá y si porque ahora con los elotes elotes locos me di gusto yo ahora el elote el elote es de maíz y el maíz hace la masa porque el elote y la masa así lo dejamos pero bien en general felicidad de bicha porque al final si quedó bueno todo así que lo que estamos haciendo ajá lo que lo que estamos haciendo es que la estamos entrenando porque la sirenita ya está más para acá así que no nos vamos a preocupar cuando ella se despide de nosotros ya la regaron no es que saben cocinar ustedes así que no es problema seguramente aunque sea huevito estrellado así que hasta acá llegamos adiós 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 espero dejar de gustar los chicos los amo mucho cuídense adiós